Música Pues me gusta este escenario deportivo porque tiene muy buena sensibilidad a los diferentes escenarios donde tu puedes entrenar libremente Es un espacio que se acabo de dotar nuevamente para toda la comunidad Es un espacio que nos queda cerca del trabajo Nos permite no abandonar la disciplina del deporte y mantenerlos en forma Belén cuenta con la segunda unidad deportiva más importante de la ciudad después del Atanasio Girardot en Laureles Se trata de la unidad deportiva de Belén Un gran complejo que cuenta con cinco canchas de fútbol, piscina, dos placas cubiertas una placa polideportiva multifuncional, pista de atletismo y muchos escenarios más que hacen que su comunidad ame venir a este lugar Es una de las comunas más deportivas que tenemos en la ciudad de Medellín Entonces siendo corresponsable con ello tenemos la unidad deportiva Belén como el segundo escenario más importante de ciudad después del Atanasio Girardot para corresponder a esa demanda que tenemos en la comuna que son alrededor de 60 mil personas al mes en esta unidad La comunidad de Belén ha evidenciado cómo su sector ha crecido y renovado con este espacio deportivo del cual pueden hacer uso personas de todas las edades Solamente la pista de atletismo, la cual fue renovada hace algunos meses es una de las más demandadas pues mensualmente la utilizan más de 3.500 personas principalmente de las comunas de Belén y Guayabal Es una demanda que ha sido constante en los años y lo que hemos brindado es que la comuna tenga una serie de equipamientos para el deporte, la recreación y actividades físicas siendo la unidad deportiva Belén la más importante en la comuna Entonces lo que hemos dispuesto en esta unidad es que se brinden todas las estrategias que ofrecemos desde el Inder Medellín tanto en deportes, como en recreación, como en actividades físicas solo en escuelas populares de las 36 modalidades deportivas que tenemos en el Inder 28 se ofrecen aquí en esta unidad deportiva y a su vez de todas las estrategias que ofrecemos en las tres áreas deporte, recreación y actividades físicas todas, absolutamente todas, están en esta unidad deportiva Belén y en los otros equipamientos que tenemos en la comuna salvo ciclovías y caminadas que por obvias razones no se ofrece aquí en la unidad deportiva Si bien la unidad deportiva está ubicada en el sector de Belén Rosales en este lugar conviven y encuentran oferta deportiva para todas las edades los habitantes de todos los 22 barrios que conforman esta comuna tendremos todo el ciclo vital desde las madres gestantes hasta los adultos mayores cuáles son los programas más significativos o de más demanda todo el tema de las escuelas populares del deporte tenemos 28 de las modalidades deportivas las tenemos aquí en la unidad deportiva de Belén y también tenemos Canas al aire que es un programa para adultos mayores que es muy significativo para esa población de la ciudad toda la información sobre la oferta que manejamos del INDER en las redes sociales y con los gestores que los encuentran en cada una de las unidades deportivas que tenemos dispuestas en la ciudad ¡Gracias por ver el video!